CARABAJO, NARIZ LARGA ¡Bencourt, he encontrado algo maravilloso! ¡Date prisa! Sujétalo bien hasta que le haga unos nudos Eres tan habilidoso, querido Kurt Vamos, Sefi, no me digas esas cosas Siempre haces lo mismo Pero no hay ningún herido Este es el último lote de seda que tengo que fabricar Si no se perdiera tantísimo tiempo en teñirla Pon la miel en este tarro grande Eso es, muy bien Ve a recoger más ¿Dónde está la tuya, Willy? No sabía que también tenía que poner la miel Vamos, Willy Sí, sí Ya sé que por carnaval invitamos a todo el mundo A probar nuestra miel, señorita Kazan ¡Está riquísimo! ¿Yo podría llevarme un poquito? Willy, Willy, déjame pensar solo en ti Yo solo decía que... Esto no es justo Por favor, venid todos a probar mis bollos de patadas ¡Vamos! El cruzar así los arroyos lo aprendí de mi pariente Penélope ¡Ay, que me mojo! No se puede una fiar de la familia Todos están trabajando ¡Da gusto verlos! Hoy empieza nuestro gran carnaval, ¿no es así? Sí, y he encontrado un sitio fabuloso para que puedas poner tu tienda, Alejandro ¿Qué pasa? ¿Tú querías abrir una tienda, no es así? ¿O es que ya te has arrepentido? ¡Contéstame! Me gustaría, pero no tengo suficiente mercancía No tienen por qué ser cosas nuevas Precisamente ahora está de moda vender las cosas que ya no sirven Esas tienen mucho éxito Tú tienes muchos cachivaches en tu casa Bien, si tú lo crees así, iré a ver qué es lo que puedo encontrar Espérame aquí Vuelvo enseguida ¡Ajá! ¿Eh? ¡Ay, que huele tan mal! Le ofrezco de todo corazón No querrás vender esto que huele tan mal, ¿no? Todo lo demás no tiene ningún valor Pero este queso es de una excelente calidad Espero obtener un buen dinerito Para así dentro de poco poder comprarme otro de la misma calidad Un primo mío va a viajar a Holanda Y puede traerme uno Porque yo prefiero el queso holandés al de su hija Así que está decidido a meter este queso Claro que sí ¡No, no, no! ¡Buenos días! Ya veo que les gusta madrugar mucho ¡Ay! Estoy seguro que ese queso podría usarse como arma ¿Cómo podría usarse como arma si huele tan mal, sargento? ¿Eh? Es que tú siempre tienes que decir la última palabra Me gusta, sargento Me gusta Oye, Alejandro ¿No sería mejor que envolvieras el queso en una hoja? ¿Por qué? Bueno, es que yo... He pensado que envuelto en una hoja Se mantendrá mucho más tiempo Una idea excelente Para ser una aveja entiendes mucho de quesos Oye, ¿qué ocurre, Alejandro? ¿Qué pasa aquí? No lo hice ¿Cómo se puede andar por el mundo con esa cara? Nunca había visto una nariz como la tuya ¿Siempre has tenido la misma cara? ¿Es que alguna vez habéis visto vuestra imagen reflejada en el agua? Porque tampoco sois tan guapos Y no ríais de mí O vais a saber lo que es bueno Vamos, amigo Tienes que aprender a aguantar una broma Una broma, sí, pero no me gusta que se rían de mí Ya habéis empezado con vuestras burlas Pero, ¿cuántas veces tengo que deciros que no está bien reírse del prójimo? Lo sentimos, Maya Si queremos celebrar bien el carnaval Tenemos que ser amables con los seres de fuera Yo opino lo mismo Maya tiene razón Aparte de eso, si queréis pasar por mi tienda Tengo un queso riquísimo que ofreceros Fijaos en esto ¿Por qué de repente tenían tanta prisa, Maya? Habrán ido a buscar dinero Ah, sí, eso debe ser Así todos pueden comprar un trozo de mi maravilloso queso holandés Envuélvelo enseguida en la hoja para que no pierdas el olor tan rico Eres muy inteligente Eso no se me había ocurrido a mí, fíjate Me gustaría saber si de verdad tengo una cara tan rara Para que todo el mundo se ría de mí Oh, eso no quiere decir nada Ven conmigo a la plaza Vamos a celebrar un carnaval y será muy divertido Ya verás Vamos No lo pienses más y ven conmigo, te divertirás Yo me llamo Maya Y yo soy Alejandro el Grande Yo soy Alejandro el Grande Y a nadie le importa cómo ando Y soy un tipo elegante Eso me hace ser más importante Yo al principio tampoco quería ir a la fiesta Pero Maya me convenció Pero el mal olor no es culpa de Maya Yo soy Florian Nariz Larga Y me gustaría ir a la fiesta si vosotros me lleváis ¿Naturalmente? ¿Qué pasa Florian? Todo el mundo me mira Lo que asusta a todo el mundo es el olor del queso de Alejandro ¿Seguro? Eso me tranquiliza ¿Cuál será el mejor sitio para poner mi tienda de queso? Pues tal vez allá atrás Pero Maya, por allá atrás no pasa nunca nadie Es buena idea que la tienda de quesos esté alejada de la plaza ¿No sabes que en la sombra el queso se mantiene más tiempo fresco? Otra vez me asombra lo mucho que sabes de queso Gracias por tu consejo Ha salido bien Muy bien Se me ha ocurrido algo muy especial Maya Voy a hacer un jardín subterráneo Y todo aquel que quiera verlo tendrá que pagar su correspondiente entrada ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a construir un jardín subterráneo Para, para Esa idea se me ocurrió a mí antes Oh, lo siento mucho Max Aquí está la más rica miel Es de la última cosecha Hoy es completamente gratis Vamos a entrar aquí La piel nos da fuerza y vigor Que es buena para nuestra salud Y cuando uno la saborea ¿Sabe qué? Tiene más fuerza ¿Y esto? Creo que es la primera vez que pruebo una cosa tan rica Es la mejor que tenemos Qué suerte tenéis al poder comer esta miel cada vez que os apetezca Maya Tengo pañuelos de seda hechos a mano Cosidos a mano y teñidos a mano Líneas y colores de la última moda Y solo me quedan cuatro Aprovechen la ocasión Porque dentro de un rato se habrán acabado Y antes de que llegue la Navidad Creo que no fabricaré ninguno más Qué mentiroso Aquí tiene un montón Sí, pero así los vende Hola Kurt Hola Maya Mira esto ¿Qué te parecen mis bolas de estiércol? ¿Te gustan? ¿Y a usted qué le parece mi cara? ¡Cort! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Mis bolas de estiércol! Esto sí que me gusta Maya Me alegro Coge cuanto quieras Y aquí tenéis Puré de patata gratis Este no lo he probado nunca Veamos qué tal es Ay, pues no está mal Yo os digo que todos podéis nadar Al principio no es tan fácil Pero pronto aprenderéis Yo nací sabiendo nadar Todo consiste en saber mover los pies Y el resto viene por añadidura Uno, dos, uno, dos, uno, dos ¿No es divertido? Estoy seguro de que os gusta No tengas miedo, si es preciso volaré ¡Ay! ¡Mi estómago! Esto es muy divertido, Maya ¡Es bueno tener los pies sobre la Tierra! ¿Quién ha organizado este parque de diversiones, Flip? Tecla es la única responsable Todo se ha hecho bajo su supervisión Mira, mira, esa cama elástica que ves ahí La ha hecho ella misma Pero es que Tecla ha cambiado tanto Sí, antes era muy antipática y poco sociable Menos mal, Maya, que me convenciste para que viniera Y si alguien se ríe de ti, déjalo No importa si uno es guapo o feo Y si se aguantan las bromas La vida es mucho más fácil y más agradable Esas son palabras muy sabias Y voy a seguirlas al pie de la letra Amigos, amigos, voy a presentaros al maestro del claqué Que interpretará uno de sus más conocidos números ¡Vamos! 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 Qué programa tan bueno tenemos esta noche Sí, sí, es muy bueno, pero... Nos hace falta un buen cómico Eso es lo que más le gusta al público A mí me gusta mucho cómo está Pues espera que se elija al príncipe y a la princesa del carnaval Y ya verás cómo el ambiente se anima mucho más, querida Maya Tecla, ¿está tocando el violín mucho mejor? Sí, sí, últimamente ha ensayado mucho ¡Eh, vieja! Deja de estrangular a tu violín ¿Qué? Si no sabe tocarlo Será mejor que venda ese instrumento Alguien que sepa apreciarlo más que usted Esto es una porquería ¡Ahí va! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y eso a usted qué le importa? No se meta donde no la llaman ¡Marchaos inmediatamente! Nos vamos ¿Le podríamos soportar otra tortura como la de su violín? Bye, bye Bye Siempre hay alguien que estrapea las cosas Espero que esos otros tipos no nos fastidien la noche Vamos a ver qué nos dan aquí Esperemos que sea algo mejor Queremos probar un poco de esto Y date prisa si no quieres que te destruyamos la colmena Sí, amigos Enseguida, sí Solo siento que no quede mucha Pero hemos servido miel toda la tarde, ¿sabéis? Más de una ración por persona no podemos dar ¿Y quién dice que queremos más de esta porquería? Y a esto le llamáis vosotros miel No me hagas reír Una gota más y acabarí estropeándome el estómago ¡Ay! ¡El que me la he tomado yo! ¿A qué han venido aquí? Se quejan de todo y están estropeando nuestro carnaval ¿No quieres que me presente? Yo soy Pim Y por supuesto, yo soy Pam Pim y Pam, a mí no da igual Están estropeando una fiesta por la que hemos esperado mucho tiempo ¿Cómo? Nosotros no haríamos una cosa así Somos muy amables Aún has visto al resto de nuestra familia Mientras queráis permanecer en la pradera de la luna llena Os comportaréis como es debido Si no queréis buscaros problemas ¿Me habéis entendido? Naturalmente, ya lo creo ¡Mirgafar, mirgafar! Puck tiene razón Si no se portan como es debido Nos olvidaremos de nuestra hospitalidad Y los echaremos de la pradera Me gustaría saber cómo vais a hacerlo ¡Jejeje! ¡Mirgafar, mirgafar! Aquí tiene Puck Esos dos tipos creo que nos traerán problemas Hola, ¿qué os puedo servir? Quizá un poco de queso holandés Primero pruébalo tú ¿No sabes que no se debe hablar con la boca llena? ¡Ja, ja, 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 ¡Nosotros no queremos nada peligroso! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¿Pero por qué tienen que causar problemas y por qué se portan tan mal con los pequeños? Porque somos así de malos. No podemos evitarlo. ¡Vamos! ¡Váyanse de una vez! ¡Les ordeno que se marchen de aquí enseguida! ¡Váyanse de aquí! ¡Márchense de aquí antes de que les echemos nosotros! ¡Es que no me oyen! ¡Márchense de aquí por las buenas o lo harán por las malas! No importa que sean más grandotes que nosotros, porque sepan que somos muchos y como nos unamos les venceremos fácilmente. Tú eres muy simpática, pero pórtate bien con nosotros o ya verás lo que te hacen nuestros hermanos. Así es, sería terrible que vinieran aquí. ¿Creen que dos o tres hermanos pueden darnos miedo a nosotros, que somos tantos? ¡Dos o tres hermanos! ¡Dos o tres hermanos! ¡Nosotros somos más de un millón de hermanos! ¡Ah, dicho! ¡Más de un millón de hermanos! ¡Eso es lo que hemos dicho! Y si ellos tienen aquí, puedes olvidarte de tu carnaval. ¡Cuando ellos se vayan, tu pradera no existirá! ¡No habrá nada verde! ¡Ah! ¡Maya, lo siento mucho, pero es cierto! Una bandada de cigarras acabarían con la pradera rápidamente. ¡Ah! Entonces tenemos que dejar que estos tipos hagan lo que les dé la gana. Si no quieres que sus hermanos destruyan la pradera. ¿Cómo podríamos convencerles para que se fueran de aquí? ¡Naritarga, eres muy feo! ¡Y bastante ridículo! ¡Eres un tipo muy extraño! ¡No te importa que nos ríamos de ti, ¿verdad? ¡Ay! Se me ocurre una cosa. Quiero que hagas esto. He pensado que ya que están aquí pueden participar en el carnaval. Yo les daré unos trajes. ¿Qué les parece? ¿Que tú nos vas a dar unos trajes? Esto es un engaño, ¿verdad? ¡Puedo darles unos trajes de pura seda! ¡Muy bien! ¡Fabuloso! Creo que lo comprenderá, señorita Gusano. No me defraude. ¿A qué puedo servirles? ¡Aquí estamos! Quiero comprar para estos amigos unos trajes de seda hechos a medida. Pero las medidas tienen que ser exactas. ¡Por supuesto! Les tomaré las medidas. Yo le ayudaré. ¿Quiere? ¡Qué manera más rara de tomar medidas! Sí, han de ser exactas. Tienen que ser como una segunda piel. ¿Un segundo ya fue terminado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he 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 he! ¡Me he he he! ¡Me he 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 he! ¡Me he 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 he! Esto no me gusta. No os habéis engañado. Pero el castigo de nuestros hermanos será terrible. Han hecho muy bien y espero que no lo suelten. ¡Oh! Nos ha cogido otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Yo soy su hermana y me temo que estos dos se han vuelto a meter en líos. ¿Tengo razón? Seguramente ellos han dicho que vendrán un millón de hermanos en su ayuda. Pero es mentira. Ni una sola palabra es cierta. ¡Oh! No se preocupe. Ahora ya estoy mucho más tranquila. Son terribles. Ellos han sido siempre la vergüenza de toda la familia. Pero voy a contarle a mamá lo que habéis hecho y ya podéis ir preparándoos para el castigo. Es una vergüenza. Habéis conseguido que la familia no vaya a ninguna parte porque todo el mundo cree que somos unos malvados. ¡Ay! Bien. Hemos tardado un poco más de lo previsto, pero ahora podemos presentaros al príncipe y a la princesa de nuestro carnaval. No lo vais a creer, pero han sido elegidos nariz larga y malla. ¿Qué? ¿Por qué me han elegido a mí? Y aún tengo otra buena noticia que daros. Nariz larga ha sido contratado como estrella invitada por toda la temporada en nuestro teatro de verano. ¿No es fabuloso? ¿Dónde está nuestro artista? ¿Yo? ¡Es maravilloso! ¡Vamos al escenario! ¡Qué bien se va en el carro, eh! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Nadie ha querido comprar mi queso, pero yo lo regalo generosamente. ¡Ya está otra vez aquí con su horrible queso! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hasta una hora insoportable! Para mí es un honor entregar el queso a la princesa del carnaval. ¿Dónde están todos? Hace un momento estaban todos aquí. Bueno, no tendrán mucha hambre. Maya, ¿no te apetece probar un poquito de queso, eh? También se ha ido. Todos se han ido. ¡Rápido, rápido! ¡No, antes de que el olor no se acabe! ¡Vamos! ¡De suerte que todos se hayan ido! Ahora el queso será todo para mí. En la próxima historia, una piedra cae sobre la cabeza de Alejandro y éste se desmaya. Nadie sabe que esto es sólo el principio de una carrera muy dramática. Una carrera entre Alejandro y un extraño animal que a primera vista parece un cocodrilo. Sí, a primera vista parece un cocodrilo. Pero lo es o no lo es. Ya lo averiguaréis, amiguitos.